¿Cómo algo tan delicioso puede ser tan saludable? Yo que tú aprovechaba esta oferta. Llévate tu Activia de 250 gramos a sólo 6 pesos. Ayuda a tu sistema digestivo y ahorra. No lo olvides, Activia de 250 gramos a sólo 6 pesos. Víjense del 7 al 13 de agosto, excepto Activia 0%.